¿Qué efecto produce cuando nosotros oímos la Palabra de Dios en nuestra alma? No en lo que vamos a hacer mañana, sino es, ¿qué es lo que produce en nuestro interior en el hombre interior, en nuestro corazón, en nuestra alma? Y creo que es importante porque necesitamos conocerlo más al Señor y decirle al Señor que queremos vivir en su dependencia total. Entonces vamos a leer allí unos pasajes de la Palabra de Dios y dice el verso 37 Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra digamos todos, la Palabra o mi Palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Se lo estaban diciendo a Jesús. Y Jesús le dijo, vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y Padre de mentira. Que tremendo, ¿no? Acá hay cosas claves. Entonces, primero que quería decirles que, primero tenemos que saber que las palabras, una cosa es la palabra y otra es las palabras. Entonces, muchas veces nosotros tenemos palabras, pero la palabra no nos tiene a nosotros, o la palabra no gobierna mi vida. Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, le dijo que tenían que abundar en la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Diga, la palabra es Cristo. La palabra, o sea, Dios describe las cosas en su Hijo. Él es amor, Él es verdad, Él es justicia, Él es vida, Él es la palabra. Dios no tiene, vamos a decir, palabras, frases largas. Él tiene frases cortas. ¿Cómo es el amor? Es Cristo. ¿Cómo es la justicia? Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi Hijo? ¿Cómo es la verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida? Mira, lo resumía de esa manera, pero no es un resumen de una mente simple, no simple en el sentido de que entiende las cosas, sino aquel, vamos a decir, simplista, que toma las cosas de una manera divianamente, que nada le da trascendencia y que a nada le da importancia, solo cuando le pasa a Él, ¿no es cierto? Es muy conocido. Entonces, nosotros tenemos que saber que las palabras son flechas hacia una sustancia, que es la palabra, o sea, no importa cuántas veces nosotros necesitemos que esa sustancia o que esa palabra la escuchemos, sino que esa sustancia llene, que se llama Cristo, llene nuestra alma, para que nosotros conozcamos la palabra. Él es la palabra, porque Él es la comprensión y la comunicación de todo lo que es Dios. Por eso, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, Dios le había dado diez leyes, ¿se acuerdan? Los diez mandamientos, que no eran gravosos, sino que los diez mandamientos hablan del carácter de Dios. Pero no se podían cumplir por una ley que terminaron siendo más de 613 leyes de las cuales Jesús las cumplió a todas. Porque Él es la palabra, Él es la sustancia de verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, nosotros podemos tener palabras, y es más, somos palabreros, tenemos muchos versículos, pero porque sepamos la Biblia de memoria, de tapa a tapa, no quiere decir que la palabra está gobernando mi vida, o es una sustancia que lo ha llenado. Por eso, Cristo es la definición viviente de todas las cosas. Dice en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 1, no lo tengo anotado acá, pero lo vamos a buscar, Hebreos capítulo 1, si tiene tiempito y no está apuradito, se lo digo en chileno. Entonces, dice que 1, 3, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, ¿de qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, diga sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué maravilloso este texto! O sea que, dice la palabra, qué bueno que a veces una imagen habla más que 100 palabras. ¿Se entiende eso? Por eso Él vino y lo perseguían, porque ellos tenían las palabras del amor, las palabras de la justicia, de la rectitud, pero la palabra se transformó en una imagen, y esa imagen era, y es Jesús mismo. Y lo veían a Él. Y Jesús le decía, ustedes realmente, vamos a ver otra vez, entonces, lo que ustedes no podían entender, ellos no podían entender que la vida es una persona y esa persona es la que va a llenar nuestra alma. ¿Se entiende? Entonces, en nosotros habita, decirle en qué está al lado, en vos habita la vida, habita el Señor. Por eso Él camina su vida en nosotros. Él ve con nuestros ojos, siente con su corazón, juzga con su juicio. Pero leer una palabra, o sea, en nuestra vida, cambiar su agenda, cambiar la manera en vestirnos, o en cómo hacemos las cosas, eso usted está haciendo algo porque lo leyó. como si usted estuviese siguiendo un manual, y eso en nuestra vida se transforma en religión, no en vida. Por eso la religión no se puede relacionar. Nosotros no nos relacionamos por religión, nos relacionamos por la revelación de Cristo en nosotros. La religión te hace comer un pan, pero la revelación te hace ver que Cristo es el pan vivo, al cual, que es la sustancia de una imagen, una realidad, que habita en nosotros. Por eso la religión puede tener la Biblia, puede tener la Biblia como el libro de los exploradores, como el libro para manejar el celular o el coso, pero no es algo que gobierna mi vida. Yo vine transformado de, ¿cómo se llama?, de La Rioja, y mañana estaré transformado por la vida que nos habita. Y esto no es una cosa que sucede porque leí la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia semanalmente? Y están igual. Estoy tan cabezón que no me alcance una boca. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, no es un manual, es la vida. ¿Se da cuenta? No es por comerla. Es la verdad, la sustancia que me habita. Las palabras marcan una dirección hacia una sustancia. Esa palabra, que es Cristo. Diga, la palabra es Cristo en mí. Y esa es la que debe habitar. ¿Sí o no? ¿Usted cree que los discípulos no tenían la Biblia como la tiene en el celular, ni tenían la Biblia Strong, ni tenían la Biblia Pine, ni tenían el diccionario de griego, de hebreo, pero tenían la palabra metida? Y cuando lo veían los apóstoles, decían, estos son los que andan con Jesús. Y decían, estos son los que trastornan el mundo entero. Hoy alguno dice, estos son los trastornados. No, sino aquellos que trastornan con la verdad. Les dimos palo. Los sacaban a Pablo como muerto. Les decían que vos sos Júpiter, el otro decían que vos sos un planeta. Y Pablo volvía a predicar. Los sacaban muertos en las ciudades. ¿No es cierto? Pablo fue así preso. Y qué le dijo este, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo se llamaba? Agripa. Le dijo, por poco. Y Pablo le dice, sea por poco, sea por mucho, excepto estas cadenas. Y Agripa le dijo, te dejo libre. Podés irte a tu casa. No, yo quiero ir a Roma. Quiero ir preso a Roma. Porque yo no soy preso de vos. Soy preso de Cristo. Excepto estas cadenas. Entonces dice que Agripa, vos me querés convertir. ¿No es cierto? Sí, te quiero convertir. Pero a mí, no solo a vos, sino a todos. A todos los que están con vos. Porque cuando uno está convicto de una verdad, no es un manual que usted leyó el domingo. Es una verdad que se le metió adentro, es una sustancia que gobierna. Es una verdad que no la manejo yo. Entonces dice, excepto estas cadenas, dice Pablo, ojalá fuese como yo. Y no solo yo, sino solo vos, sino todos los que están acá, en este lugar, en este pretorio, en todos los que están acá. Quisiera que todos se conviertan, que sean como soy yo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos ser cuerpo? Porque vos podés leer y leer y leer y leer y leer y la lees como un manual, hasta que esa palabra no se te meta adentro y te dé testimonio a tu espíritu que Él gobierna. Primero, por eso la palabra siempre va a demandar en tu vida espacio y lugar. Jesús les decía, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, yo los conozco, pero ustedes están procurando matarme, porque mi palabra no haya, ¿qué? cabida en vosotros. Jesús le estaba diciendo, ustedes no entienden lo que les estoy diciendo, ni me pueden escuchar mis palabras. ¿Cómo? Pero si te estamos escuchando. No, pero ustedes no escuchan. Ustedes no están escuchando. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque vamos a decirlo en versión tecnológica de hoy. Tienen el disco rígido lleno. Tienen el alma llena de ídolos, de idioteces de este mundo. Mi palabra necesita espacio en su alma. La palabra siempre va a demandar espacio en nuestra alma para poder ser escuchada. Nunca la escucharemos, ni la entenderemos si no hay espacio en nuestro corazón. Por eso a medida que el incremento de la palabra esté en nuestra alma, le corresponderá en nuestra vida un descrecimiento de lo que está ahí. Cuando la palabra entra, va a haber un crecimiento, un incremento, pero por otro lado va a haber un descrecimiento. De otras cosas. No van juntas. Por eso hay gente que nunca termina de vivir una vida en plenitud en el Señor. Porque recibe la palabra, pero no hay cabida. Porque hay otras cosas adentro de esa alma. Y necesito ser vaciado. Necesito... Por eso Dios a veces provoca vacío en nuestra vida. Para llenarnos de Él. Por eso Dios le dijo un día, haciendo una comparación, le dijo a Oseas, andate al desierto, porque voy a hablarte a tu corazón. Necesito sacarte del ruido y llevarte porque te voy a decir algo fuerte. Te vas a casar con una prostituta que te va a engañar y te va a mentir para que seas la figura de cómo Israel se prostituye, cómo Israel adultera conmigo. Así le dijo a Oseas, ¿o no? Pero dice, con cuerdas de amor te amé. Hay que... Algunos quieren decir, yo quiero ser profeta. Y no aguanta ni cuando el niño le dice, mamá, no te quiero. O cuando hay una dificultad. Y anda asustado por los pañuelos verdes. Ya. Nosotros nacimos para hacer la expresión de Dios en medio de la oposición. No para andar escapando y huyendo, sino manifestando la vida de Él. Entonces, decirle a que está al lado, la palabra va a ser espacio en tu alma para crecer, para gobernar. Porque la palabra no es recordar un texto. Por eso, nosotros sabemos que Dios va a escanear el Espíritu Santo. Nunca te va a dar... Siempre va a buscar lo que ya hay dentro tuyo. Lo que Dios ya ha puesto. Por eso dice, Dios les haré recordar. Usted no se puede recordar lo que nunca escuchó. Dios les hará recordar lo que Él ya puso dentro tuyo. Por eso no estamos mirando acá lo que va a hacer. Estamos viendo lo que ya Él ha hecho. Y no nos hemos dado cuenta. Porque la religión se basa en el futuro. La vida y la revelación es lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho ya, lo que es una obra consumada, en la cual nosotros tenemos que ver por la fe y por el Espíritu, reconocerlo. Entonces, segundo, decirle que está al lado, la palabra nos va a dividir. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón. No es dividirnos entre nosotros. Hay una gran división nosotros. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la palabra es viva y que las palabras hablan de la palabra viva. Las palabras hablan de la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? La palabra viva va a entrar en nuestra alma pero no va a compartir lo que hay allí. Y esto es un ejemplo importante. La palabra no va a compartir ciertas cosas. Cuando Israel entró a la tierra que fluía leche y miel lo que le dijo el Señor no te contamines no te cases con los jebuceos ni con los eteos ni con los suegreseos ni tal, nada de eso. No practiques lo que ellos practican. No te mezcles. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló. La tierra que fluye y miel es una sombra y una figura en nuestra vida de Cristo pero también de nuestra alma. y el Señor le dijo que la tenían que conquistar. Tenían que tomarla. Por eso cuando nosotros empezamos a ver la palabra viva dice que la palabra es viva, es eficaz y empieza a traer diga división en nuestros corazones y Dios va a dividir. Empezamos a volver nuestro corazón a la palabra y su entendimiento y empieza a dividir en nuestro corazón lo que es Adán y lo que es Cristo. Lo que es vieja creación y es nueva creación. Lo primero, lo segundo, lo viejo y lo nuevo. Por eso cuando la palabra viene y entra en nosotros produce un cierto shock. Hay algo que en nuestra vida comienza porque nos empezamos a dar cuenta de que la palabra vino y va a sacar lo que no es Cristo, lo que no corresponde a este pacto, lo que no corresponde a esta vida que tenemos en el Señor. Amén. Y esa es la palabra que va a dividir. Pablo decía que nosotros teníamos que saber que el alma, que Adán era un alma viviente, pero Cristo, el nuevo Adán es un espíritu vivificante. Y él decía nosotros no estamos más en Adán, somos parecidos a Adán, nos parecemos, pero espiritualmente no estamos en Adán, estamos en un alma, en un espíritu vivificante. ¿Entiende? Entonces eso es lo que va a dividir, eso es lo que va a sacar lo que no es Cristo de tu vida. Por eso la palabra muchas veces te va a dar testimonio, no solamente por leerla, sino por una sustancia que se está haciendo lugar, y está derribando todo lo que no es Cristo en mi vida y me está trayendo la convicción, a mí no me lo dijo el pastor, por eso, Juan, si usted tiene que entrelazar toda la Biblia, pero dice, cuando venga la unción sobre ustedes, nadie les va a decir las cosas, pero no es que no le vamos a decir porque hay maestros, profetas, pero dice que el espíritu les dará testimonio y la unción que hay en ustedes les va a enseñar todas las cosas, la palabra, ¿quién es la unción? no es el toque del soplo, el fuego de alguien, es Cristo en nosotros, el que nos va a dividir, el que va a empezar a sacar para hacerse espacio, la palabra es como un expansor porque va a crecer, ¿sí o no? Va a crecer, es una semilla que va a crecer en nuestra vida, ¿se entiende? entonces tenemos tenemos que entender de esta expansión, mira, David es una figura, David fue un rey que conquistó todos sus enemigos y dice que cuando David destruyó a todos los enemigos, Israel tuvo paz, Israel no tuvo más enemigos, todo alrededor Israel estaba en paz, no como ahora, y cuando David iba a morir le dio todo el poder, o sea, le dio la continuidad, ¿quién la siguió? Salomón, ¿qué quiso hacer David? Dice que David había tanto dinero en el banco central, no de la república de Israel, sino el banco central de Israel, vamos a ponerlo así, que las calles estaban llenas de dinero, porque David había llenado de oro todo, 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 todo lo había conquistado David y es una figura de Cristo que nos ha traído paz en toda Israel y cuando le sucede Salomón le dice, mira, hay paz por todos lados, porque él que quería ser David, quería construir el templo y que Dios le dijo, no lo vas a construir porque hay sangre en tus manos, pero lo va a construir tu hijo y cuando Jesús vino y predicaba el reino y le decía, el reino, ¿qué decían los israelitas? El reino, el reino, un rey, Salomón y que hablaban del templo de Salomón, el profeta Geo decía que iban a reconstruir el templo, ¿se acuerda? Y cuando Jesús paraba en la calle decía, he aquí uno mayor que el templo de Salomón, en tres días lo va a destruir, pero en un día va a ser de nuevo, ¿eh? ¿entendían? Porque ellos pensaban con una mente religiosa, en una mente de palabras, tenían palabras, muchas palabras, el Señor les decía, ustedes escudriñan, ustedes se creen que van a conocer, vamos a decir así, ustedes se creen que hacen cosas buenas porque escudriñan las escrituras, no, porque ustedes escudriñan las escrituras, pero todas las escrituras hablan de mí y no me conocen y me quieran matar, ¿cómo te vamos a querer matar? Somos hijos de Abraham y si fueras hijos de Abraham las cosas de Abraham haría, ¿no es cierto? Porque el que es del espíritu, las cosas del espíritu hace y el que es de la carne, de las cosas de la carne quiere hacer, esto es muy simple, pero decía, está delante de ustedes uno mayor que el templo de Salomón, si usted lee el libro de Geo, de Geo dice, lloraban, se recordaban del templo y digo, ¡ah, el templo! Como si nosotros los más grandes fuera esto. Yo cuando vine a una visita acá a la Bublade, un pastor de otro lado, no lo traigo a ver el templo, ni lo llevo a ver el templo del norte, el auditorio del norte o el auditorio ni lo llevo al predio, porque eso no es lo más importante. Yo le digo, el domingo vamos a tener una reunión y vamos a estar todos los santos ahí. Ahora, cuando usted va a otros lugares, lo más grande es el templo y en esos ladrillos, por causa de esos ladrillos hay tantas divisiones. Hay iglesias por todos lados, por ladrillo, por plata. El templo, eso no es el valor. El verdadero valor es la habitación donde habita Cristo en tu vida. Es la iglesia. Este no es el altar. El punto de encuentro es su hijo. Altar quiere decir punto de encuentro. El encuentro es en su hijo. Todas las palabras tienen una dirección a una sustancia. Por eso una imagen habla más que 100 palabras. mi palabra no haya cabido en ustedes. Pero como si la estamos escuchando. Sí, pero en tu alma tu tierra está contaminada de otras cosas. Por eso cuando David pecó, hizo el censo, estoy apelando que conoce la Biblia, hizo el censo, 72 mil personas murieron. y el ángel se le aparece y le dice ¿qué querés? ¿Misericordia? ¿Querés que te juzguen los hombres? ¿O querés que te juzgue Dios? ¿Y qué dijo David? Porque dio la espada. Y apareció uno que se llamaba Araúna y le dijo yo tengo una heredad te la regalo David para que le ofrezcas el sacrificio a Dios y se termine la mortandad. Y David le dijo no la quiero. ¿Cuánto vale? Porque yo no le ofreceré a Dios nada que no me cueste nada. porque cuando vio la espada la espada al revés es una cruz. Y sabía lo que era la espada desenvainada. Dios no juega. Pero yo no le ofreceré a Dios algo que no me cueste nada. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de una cruz de un sacrificio. Y David veía todas esas cosas. Por eso cuando Jesús se parece dice ¿Qué? ¡Qué tremendo! Ustedes veneran tanto el templo pero aquí delante de ustedes uno que es mayor que el templo de Salomón. Entonces nosotros podemos tener palabras como me dijo un chico a mí que pertenecía a la mafia yo tengo a Dios pero a mí Dios no me tiene. Usted sabe que todos las mafias italianas son muy religiosos y él me dijo yo voy todos los domingos a misa yo lo tengo a Dios en mi boca pero Dios a mí no me tiene. Nosotros tenemos la palabra todo el día las palabras las palabras respondemos con palabras y cuando usted viene a la reunión y el pastor dice un texto yo ya lo sé a esto. Yo se lo escuché en YouTube lo escuché a este lo escuché al otro lo escuché al otro me escuché al otro me hice todo y hay hermanos que se saben todos los programas de YouTube de todos los pastores pero su casa sigue siendo un caos su vida no tiene comunión con el Señor no tiene comunión con los hermanos porque yo me manejo solo no entendió el cuerpo de Cristo nunca lo disierne qué bueno cuando la palabra empezó a trabajar en mí y empezó a llenar y a correr todos los yuyos que no la tierra mala lo que no fructifica porque la espada esparce por nuestra alma divide cosas en nosotros que no a veces no tenemos ideas pero que deben ser divididas hay cosas en nuestra alma que nos mueven que nos motivan y nosotros asumimos que es Cristo y muchas veces no es Cristo porque cuando la espada del Señor y cuando el Señor nos visita hay cosas que van a ser cortadas y hay otras que van a permanecer o no cuando el Señor nos visita no nos visita sino que el Señor vive y se expresa y se manifiesta en nuestro interior nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que era Cristo y no es Cristo como le dijo aquel discípulo al que hizo el Miguel Ángel chiqui bárbaro que hiciste este tremendo de la piedra esa salió el David y él le dijo no, no yo no lo que hice fue saqué todo lo que no es David y aparece el David hizo Miguel Ángel cuando vos sacas todo lo que no es Cristo en tu vida va a quedar Cristo y no es poca cosa es todo lo que necesitas por eso Satanás trabaja con la codicia con la insatisfacción nada te llena imagínese Edén quiere decir huerto de riego de amor estaba ahí todo una barbaridad y nada te llena hay gente que no nos llena nada ahora tercero nosotros vamos a ver el incremento diga el aumento de la palabra viva en nosotros mirá estos días que hemos estado allá hemos visto mucho esto la productividad recorrimos algunos algunos viñedos hermanos salimos medio así porque estaba rico esto y que pongan un poquito más entonces este y hoy lo probé digo cómo no traje más entonces este pero encontramos en Mateo 13 la parábola del sembrador y encontramos allí la explicación que da el Señor lo que era la palabra del sembrador pero dice el verso 16 pero bienaventurados los ojos vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto digo muchos profetas justo desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron entonces Jesús comienza a explicar y dice oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye diga oye la palabra no las palabras la palabra del reino la palabra del reino y no la entiende viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino el 20 dice y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra fíjese todos oyen que oye la palabra y al momento perdón si al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza siempre es la palabra porque el que entiende la parábola el sembrador entiende todo ahora el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa más diga más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno por eso cuando la palabra comienza a vivir en nosotros luego va a comenzar a cortar y a dividir y luego va a comenzar a incrementarse a un treinta a un sesenta y a un cien francisca o vamos a poner lorenzo o pedro cuando tienen problemas de anginas le han dado voy a decir una burrada acá hay médicos yo sé que no me puedo poner en eso le pueden dar amoxidal o lo que sea y el doctor o el pediatra le dice dele una dosis ¿cuánto pesa? ¿cuántos años tiene? ¿se así doctora? entonces conforme a eso lo dosifica pero si pesa más le da una dosis más pero la sustancia es la misma ¿se entiende? entonces cuando hablamos de una medida de verdad no es cantidad sino es una medida de verdad que Dios va creciendo en nuestra vida porque esa medida que es Cristo va a crecer pero todo es un proceso el que siembra y cae en buena tierra va a dar fruto ¿a cuánto? al 30 pero no te quedes ahí al 60 pero tampoco te quedes ahí sino al 100 por eso una semilla primero es semilla luego es espiga y luego son muchos granos ¿si o no? el trigo es una semilla que se siembra en tierra que crece una espiga y que nacen muchos granos es todo un proceso en la vida no podemos nosotros saltar de una semilla a una espiga pero todo eso la palabra diga incremento ¿qué efecto produce en mi alma? el incremento de Cristo y no es el fruto de que me compré un auto porque si yo mañana como me regalaron estos limoneros yo creo que si yo lo planto porque somos tan dulces que nos dieron limonero para poner un poco de yo sobre todo soy tan dulce ¿no es cierto? mi cara expresa tanto amor entonces claro a mi me gustaría ser como siempre le digo a la pastora de firmada a la pastora Lile ¿cómo me gustaría ser como usted? tener esos modos yo no tengo no nací con eso ese chip no lo tengo ahora entonces pusimos los limoneros pero si usted no sabe que es limonero puede decir ¿qué será? puede ser naranja como las naranjas amargas que hay ahí en la plaza ¿no es cierto? como le pasó a un hermano que conozco cree que es naranja verdadera y es naranja amarga porque en lugares que ahí está lleno allá en La Rioja está lleno de naranja y decíamos mira saquemos una y me dice no pues son amargas ahora ¿qué quiero decir esto? ¿quién sabe? pregunto ¿quién sabe qué fruto va a dar? ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabe? el que sembró porque si usted sembró una semilla de trigo ¿qué le va a dar? ¿y quién sabe? el que lo sembró entonces nosotros la religión creemos que fruto es cualquier cosa y el único que sabe si el fruto es verdadero es el que lo sembró es el Padre entonces nosotros llamamos fruto prosperé fruto y ese es ya él che pude comprar un auto me hizo una casa Dios está conmigo y es más orgulloso que ¿no es cierto? como me dijo un hermano está más solo que Fernández para el 25 de mayo entonces nuevo dicho perdón por el presidente entonces nosotros a veces decimos fructificar es cualquier cosa y el verdadero no son los frutos es el fruto del espíritu entonces ¿quién sabe qué es el fruto? por eso dice examinémonos porque a lo mejor le estamos llamando frutos que se yo a una casa nueva a un auto nuevo a que se yo mucha comida en la casa no digo que no está mal eso ¿no? que es parte de la prosperidad pero Juan dice que debes prosperar así como prospera tu alma ¿vos se entienden hermano? ¿se da cuenta quién sabe el fruto? porque el padre dice ustedes son yo soy la vid ustedes son los pámpanos y mi padre es el labrador quien va a dar el incremento y el que busca el incremento es el padre el que sabe la semilla entonces nosotros decimos fruto a cualquier cosa y el verdadero fruto en nuestra vida es el incremento de esa palabra que es Cristo de ese amor de esa justicia de esa vida y póngale más ¿se da cuenta? y eso es lo que debemos y no se traume porque ya hay uno no entiendo entonces porque no haya cabida pero si usted deja que las palabras señalan a esa sustancia que es Cristo lo va a ayudar a que se va a dar cuenta que no y usted va a recurrir a esta frase maravillosa que Pablo dice en realidad yo he trabajado más que todo pero en realidad yo no sino que ha sido y usted cuando se mira dice es la gracia de Dios en mí porque usted no se daría changüí ni pa' nada usted si mañana usted va de intendente ni usted se vota me vota al otro pues ya que voy a hacer ¿no es cierto? yo tenía un hermanito acá del sindicato del partido peronista del norte y siempre venía acá y dice Gaby vos tendrías que venir al sindicato mira como vos hablás allá los convencí a todos bueno pero usted está loco le digo a don Ramírez usted cree que yo voy a hacer sí vení porque si tenés unos pavos allá venís vos vas a hablar sí yo te pongo de intendente no le digo rajada ahí claro yo ni me voto pero usted sabe que en la vida Dios dio un voto por vos envió a su hijo Jesucristo dio en la cruz para que ahora vos digas no soy yo sino es su gracia que está creciendo en mí por eso la prerrogativa apostólica dice creced en la gracia hermano esforzate en la gracia esforzate a cambiar la cara de perro bulldog en la gracia esforzate a tener relaciones en la gracia esforzate a vivir una vida en Cristo en la gracia hay algunos que viven en la desgracia vamos a terminar entonces ¿qué es lo que se va a incrementar en nuestra vida? Cristo el poder de Dios el propósito del sembrador diga el propósito del sembrador es el incremento de lo que sembró por eso el sembrador sembró y se fue a dormir y se despertó y que había que había crecido las el trigo y la cizaña 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 y que le dijo no la corte sino que esperar para el día de la cosecha entonces también corremos esos peligros ¿o no? nosotros fuimos allá a un viñedo ¿no? y que estaba con el pancho que preguntó ¿y eso para qué? ¿y aquello para qué? y yo lo grabé todo lo tengo todo grabado ¿no es cierto? y la chica dice ¿por qué ponen rosas ahí? rosas, rosas ¿por qué ponen rosas? porque la rosa es detectora de todos los ¿cómo se llama? las plagas y si la rosa está con plaga nos anuncia que hay una plaga que ataca al viñedo mira vos ¿viste? entonces está todo bien cuidado entonces nosotros la palabra nos va a dar testimonio de que a veces hay cosas que vienen a nuestra vida que no es Cristo que no es compatible con la vida que tenemos y que necesitamos pasarla por eso en el Salmo dice como el tamo que arrebata el viento ¿cómo hacían antes? nosotros estos días hemos visto está el lagar o toda la Biblia entonces ¿qué hacían ellos? tiraban el trigo para arriba y el viento se llevaba el tamo que es el polvo y caía la semilla pura y aventaban usted los veía los aventadores que tiraban para arriba el viento no seamos como seamos el Señor va a soplar y va a sacar todo y decirle que está todo el tamo el polvillo para que quede la semilla pura de la palabra ¿no o no? esta me venía porque Pancho vendía y dice ¿qué querés avena con semilla? ¿la querés limpia? ¿la querés no? pero el Señor se va a limpiar todo lo que no sea Cristo decirle para que haya un incremento de Cristo en nuestra vida nosotros fuimos a La Rioja e incrementamos pero otra cosa pero bueno entonces comimos tamales y otras cosas más pero usted tiene que saber que aunque las manos de Sile que está al lado hagan cosas lindas pero también las puede hacer el incremento de Cristo en el alma y a veces yo no puedo saber la diferencia porque el religioso puede hacer cosas lindas pero el único que conoce la diferencia ¿quién es? el que sembró porque si sembré trigo no me va a salir zapallo ayer me identificaron viene una hermana con un zapallo así se lo regalo es su hermano digo que usted me está tratando de zapallo a mí no es para que lo coma me dice ah bueno gloria a Dios pero solamente usted sabe lo que sembró si sembró a Cristo ¿qué espera el Padre? no es que crece mi empresa es que crece mi negocio no digo que está mal pero si no es según Cristo no habrá incremento no habrá incremento de él entonces es bueno un incremento pero el sembrador diría eso no es el incremento de lo que sembré por eso hay muchas cosas que pueden motivar tus manos y salir de mañana de acá por eso hay un capítulo magistral del apóstol Pablo a los corintios hablando del amor ¿qué es el amor? el amor todo lo sufre todo lo... no, 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 no ¿no es cierto? si tienes de comer de esto, lo otro bueno, léalo en su casa pero se da cuenta de que no es por acciones porque la religión las puede copiar y las puede imitar solamente marca y sabe la diferencia es Cristo en nuestra vida por eso no tenemos temor a ser examinados a estar delante del Señor a estar delante de su trono exaltarle glorificarle y darle gloria porque no busco el incremento de mis acciones no busco el incremento de mi fuerza sino busco el incremento en mi vida de Cristo que sea y por último para terminar porque lo que iba a ser corto se alargó entonces Santiago 1.21 si lo pueden poner ahí se fueron todos no quedó ni uno ya ah sí está Lautaro por lo cual desechando diga toda inmundicia y abundancia de malicia diga recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual no estamos hablando de la salvación de la vida eterna la salvación del alma que dice desechando toda inmundicia o sea la palabra va a transformar el alma en un hacedor ¿de qué? de la palabra vaya Santiago mire Santiago capítulo 1 ya termino 1 y el versículo 21 entonces ¿qué vamos a ver acá? vamos a ver que Dios habla de hacer que va a ser hacedores ¿de quién? de la palabra ¿podés poner el versículo que sigue? y no quiero tomar mucho tiempo pero fíjese dice ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios pero nosotros entendemos por la palabra de Dios pero fíjese que bueno que dice por lo cual desechando toda inmundicia ¿dónde está todo eso? ¿qué más? malicia ¿qué más? todo lo que no es Cristo recibir con humildad la palabra que fue implantada porque es poderosa por eso lo que nosotros debemos notar que lo que primero que hablamos de lo nuevo es esta verdad no dice que nosotros la recibamos con el oído no dice que la recibamos con la palabra hablada no dice que la leamos con nuestros ojos la palabra escrita dice que recibamos con humildad la palabra implantada la cual puede salvar tu alma por eso cuando hablamos de salvar el alma solo pensamos en el nuevo nacimiento pero todavía hay muchas cosas que conquistar en la tierra ¿se acuerdan? ¿qué dijo el Señor? que iba a destruir todos los incircuncisos cuando entraba a la tierra ¿qué se tuvieron que hacer? circuncidar de nueva ¿y qué hicieron los religiosos con todo eso? que se levanta Pablo y dice no es la circuncisión ni la incircuncisión sino la circuncisión de vuestro corazón ¿qué se hacía en la circuncisión? se corta la carne en el miembro del hombre ¿no es cierto? se saca la carne y andaban todos los hombres así se le circuncidaron otra vez ¿y qué está hablando? y dice Pablo no es la circuncisión de carne porque esa cualquiera lo puede hacer la que Dios busca es una circuncisión del corazón la que va a sacar de la carne que hay adentro nuestro lo que no es Cristo porque no tiene valor ni la circuncisión ni la incircuncisión sino una nueva creación que opera en nuestra vida entonces cada vez que la palabra viene va dice que es la espada de doble filo más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma los tuétanos las coyunturas y disierne los pensamientos ¿qué va a ser la palabra? va a darnos vida ¿y qué va a ser que la palabra se transforme usted en un hacedor de esa palabra? entonces la palabra es viva diga la palabra es viva ayúdeme si me olvido la palabra es viva segundo ¿qué es la palabra? debe hallar lugar tercero la palabra es incrementada y cuarto la palabra somos hacedores de esa palabra esa es la verdadera palabra entonces ¿qué vamos a ver? una expresión de esa palabra ¿cuál es la expresión de la naranja? la naranja póngase de pie la paqui ya quiere ofrender bueno vamos a estar de pie pero vamos a terminar así ¿podemos? darle gracias al Señor entonces que en estos días hermanos podamos decirle Señor para que atienda podamos decir Señor ayúdanos cuando Israel entró a la tierra le dijo no te contamines no te juntes con este con aquel ¿y sabe que hay un libro? hermano míreme un poquito después se va ahí está fíjese me hizo distraer ahora qué importante es que nosotros podamos entender esa verdad hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces y ese libro tiene una frase que se repite cada uno hacía lo que bien le parecía no me digas si no es igual hoy y Dios tenía que levantar jueces porque se descarriaba a ver algún juez que se acuerde de la corte de acá no juez Jefté ¿quién más? Débora y Barak ¿quién más? Gedeón ¿quién más? bueno Sansón y así y así y así se levantaron jueces pero dice que cada uno hacía lo que bien le parecía ¿le parece bien? eh sí viste hermano está bien si te querés separar y volver a casarte si te percibís hombre si querés matar mata si querés robar total después te arrepentís y con un como decíamos antes sin burlarme con un ave maría me paso para el otro lado total hay evangélicos que dicen amén gloria a Dios gloria a Dios perdóname perdóname y al otro día vuelvo a hacer lo mismo me peleo con mi mujer la insulto perdóname todo el tiempo y creemos que así es jugar juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está pero cuando realmente tenemos un sentir de una palabra nos damos cuenta porque fíjese que dice que si pecamos abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo o sea si pecamos es como que usted no tiene dos gatos cinco cubiertas de auxilio tiene una por si se le pincha una goma o no no tiene varias gomas de auxilio si va de acá a Buenos Aires no sé me voy a llevar cuatro gomas de auxilio porque se va a pinchar cuatro veces bueno a mí me pasaba eso porque la goma mía se le veía hasta el aire pero otra cosa es la pobreza ahora nosotros los crecientes total me arrepiento así total insulto al hermano lo maldigo total me arrepiento peco y me arrepiento no es así es realmente que nuestra alma necesita ser llevada a esa verdad a esa conciencia decirle Señor gracias porque si pecamos abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo necesitamos decirle Señor cada día queremos aprender a vivir en tu verdad por eso usted tiene que saber que todo tiene un proceso en Dios había un atrio en Dios había un lugar santo y un lugar santísimo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida todo tiene que ver con Él por eso tenemos que saber que Él es el 30 que Él es el 60 que Él es el 100 por 1 por eso usted tiene que saber que va a saber que Jesús nos llevó a cualquiera arriba cuando fue al monte de la transfiguración tenía a Jacobo que era el hombre que conocía las escrituras tenía a Juan que decía que era el apóstol del amor y estaba Pedro el que preclamaba eran tres y apareció uno Elías y de pronto apareció Moisés y el Señor dijo y Dios le habló a Pedro callate no hablés ahora escuchalo a Él porque nosotros podemos oír con este oído pero lo que tenemos que oír es acá dentro cuánto de lo que oímos es lo que se transforma en mí y llega a gobernar mi vida porque lo que pasa por acá se va por acá pero lo que queda acá por eso todo pasa todo pasa es eso escuchamos 500.000 predicaciones 800.000 mensajes y todo pasó pero lo que está acá esto va a quedar y va a ser espacio y va a ser como aquello que va a quebrar las plagas donde la tierra fue sembrada la semilla ¿sabe que el Señor le dijo ustedes serán como una semilla que se va a sembrar en esa tierra hasta llenarlo todo y Jesús dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede dar fruto ¿de quién estaba hablando de él? entonces esta semilla que va que es Cristo en ustedes va a llenar toda la tierra de su gloria más allá de la oposición que haya más allá de todas las cosas que haya el Señor se va a manifestar a través de tu vida como dije hoy cuando el olor fragante de la vida se expresa a través de la iglesia muchos van a recordar y van a oír van a sentir el amor de Dios el amor del Padre y la vida del Señor levanta tus manos en esta noche y la vida del Señor